¿Qué tal chicos? Tenga muy buenos días. En este video pues les voy a enseñar cómo juego con los libros electrónicos. Bueno, el mensaje es otro, ¿no? El mensaje es como yo he aprendido mucho de los libros electrónicos jugando. En este caso mi PlayStation 4 pues no tengo, pero sí tengo mi Play. Y en este caso mi Play va a ser mi PlayStation 4. Entonces lo que yo quiero y lo que yo hago normalmente pues es ingresar mi Rook con el que voy a jugar. Esto casi es mi empresa, no con esto yo voy a jugar. Simplemente accedo. Ahora, una ventaja chicos de este Play 5.0 y que yo normalmente me ha gustado mucho es que como ustedes pueden ver acá bajito dice sin conexión a internet. Ustedes pueden jugar con el Play sin necesidad de tener internet. No necesitas internet. Así que si tú estás en tu casa o en tu habitación no hay internet, tranquilamente puedes jugar. En este caso pues yo no tengo un videojuego, no tengo mi FIFA, pero tengo mi macro del Play 5.0 con el cual yo voy a jugar. Y me va a ayudar pues a hacer muchas operaciones y a ver a ver si me equivoco o no me equivoco. La idea es jugar y aprender a la vez. Entonces, si tú eres una persona que pues por ahí todavía no se engancha mucho con los libros electrónicos. O por ahí todavía tiene algunas dudas, no sabe mucho el funcionamiento. Este es el mejor método que te puede ayudar. Por ejemplo, a ver, yo quiero practicar pues el periodo de abril. Bueno, ahí está mi empresa, abril de 2015. Voy a empezar a practicar. Estoy con ventas, entonces a ver, le pongo uno acá. Bueno, operación 1. ¿Cómo practico? Pues simplemente trato de llenar el formato y este formato me va a generar el TXT y luego pues lo voy a validar con el Play a ver si está bien. Por ejemplo, no digo periodo. ¿Qué será el periodo? Bueno, pues supongo que será el mes que estoy haciendo. Si estoy haciendo abril, pues será 2015, abril. Estoy jugando cubo, que es el cubo. Es la llave única, bueno, asiento del libro diario. Bueno, pues vamos a ponerle dos, de modo de ejemplo. Correlativo, M, debe ser M1. Bueno, M1. Estoy jugando abril. Bueno, será el 20 de abril del 2015. Ya ahí está, le pongo 20 de abril. Tipo, ¿qué es ese? Tipo de comprobante. Claro, entonces ya pondré 01 porque 01 es factura. Eso es de mi curso de documentación en la universidad. Bueno, serie, bueno, pues la serie será 03. El número, vale, ponemos 23. ¿Qué más? Tipo de documento, ¿qué tipo de documento? Ah, RUC. El RUC es 6. Le pongo 6 y ya está. Número, bueno, pues a ver, un número de RUC cualquiera le pongo. Pues no. Ya está. Razón social, bueno, le pongo las razones todo un solo. Ahí está la razón social. Vamos con los montos. Base imponible, pues se entiende que es la base de la factura, ¿no? Bueno, pues le pondremos 500. IGB, 90. ¿Qué más? A ver, pues el importe total, la suma, se entiende, pues, ¿no? 590. Código de moneda, ¿qué es esto? Bueno, pues a ver, vamos a poner el dólar, ¿qué pasa, no? USD, bueno, pues le ponemos USD. ¿Qué más? Contrato, güey, esto no sé. Error tipo 1, güey, lo dejo en blanco. Cancelación, si el componente fue cancelado, ¿cómo me pago, no? Bueno, a mí sí me pagan con checa, así que le pondré 1. Y el estado, cuando es 1 es la operación. Bueno, le ponemos 1. A ver, ¿qué pasa? Entonces, ya hice un llenado como jugando y simplemente, ¿qué hago? Genero el TXT. Estoy haciendo abril 2015. Entonces, simplemente minimizo. Veo acá el play, la carpeta. Y se entiende que acá está, pues, aquí está un TXT 2015 abril. A ver, lo voy a validar con el play, ¿qué pasa, no? Entonces, me voy a ventas y veo que hay dos archivos. Se entiende que debe ser 2015.04, es el de abril. Lo valido. Y como pueden ver, me sale error. Esto es algo con lo que tú vas a vivir todos los meses y todos los días, chicos. Normalmente, los errores es parte del play porque, es más, y a veces no va a ser culpa tuya. El error mismo es el play que no tiene las soluciones para todas las operaciones. Ahora, vamos a ver donde dice ver constancia y solamente hay un error. Así que siéntete aliviado porque, a ver, te voy a comentar algo. Pero, una aseguradora, más o menos las empresas aseguradoras, chicos, aprox, son más de 2 millones de operaciones por mes. Así que, ¿te imaginas cuántos errores le saldrá a una aseguradora que tiene 2 millones de operaciones? Bueno, a ti te salió uno. Pero, bueno, ¿cuál es la idea? Me salió error. Entonces, no vas a decir, ah, Miguel, ya no quiero jugar. Me salió error. No, 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 no soy un burro. No, no eres un burro. Lo que pasa es que simplemente tienes que seguir intentando. Entonces, tú dices, a ver, me salió error. ¿Qué pasó? Fila 1, columna 26. Ah, entonces simplemente vuelve a tu Excel. Fila 1. Para eso pones este 1, para que te indique la fila. Y te vas a la columna 26. Columna 26. Ah, acá está. ¿Qué pasó? Ah, yo le puse en dólares, pero no le puse el tipo de cambio. A ver, pon el tipo de cambio. Pues, 3.25. Ahí está. Ese puede ser una solución. Quizás tú digas, pero, Miguel, mejor lo borro, ¿no? A ver qué pasa. También, vamos a ver eso. ¿Qué pasa si lo borras? Generas de nuevo. Minimizas. Validas. Añades. Ahí está. Abril. Abril. Lo validas. Y ahora sí, ya está bien. Ok. ¿Viste? Entonces, pero tú dices de nuevo. Tú dices, ah, pero funcionó. Sí, le borré. Pero, ¿qué pasa si no le quiero borrar y quiero poner un tipo de cambio? A ver. Vamos a ver. Eso es jugar. Eso es jugar, chicos. Eso es jugar. Eso es experimentar con los libros electrónicos. Eso es ver qué pasa si borro o no. O mejor pongo el dato acá. No. O mejor si ya no acá. ¿Qué pasa? Eso es jugar, chicos. Eso es la moralidad que te quiero dar. Vamos a ver. En este caso, no voy a borrar. Voy a colocar un tipo de cambio. Y simplemente genero de nuevo el TXT. Listo. A ver. ¿Qué pasa, no? Válido. Ventas. 2015. Abril. Como pueden ver, también está bien. Entonces, es la manera en la cual tú vas a aprender mucho con los libros electrónicos, chicos. Creo que practicando, 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 practicando. Y es más, también puedes practicar acá. Cómo se hacen las correcciones. Recuerden que las correcciones se hacen con los estados, ¿no? Estado 8, estado 9. En el caso de ventas y en el caso de compras, solamente tienes el estado 8. Entonces, chicos, yo te animo. O ese es el consejo que yo te puedo dar. De que, y ojo, no necesariamente necesitas una macro, ¿sabes? De repente tú tienes tu CONCOR, tu SIS, tu STARSOFT, tu CONTASIS. Practica con tu sistema. Registra operaciones. Y genera los TXTs y valídalo con el pleno. Y la recomendación que te hago es que ya empieces a jugar con el Play 5.0. Recuerda que esta versión ya es la vigente para el 2016. No valides mucho, no juegues mucho con el Play 4.0 porque ya el 4, ya en poquito de tiempo ya va a dejar de ser. Y todos vamos a usar el Play 5.0. Así que juega con esta versión. Si tienes un sistema contable, pues pide que te den para la versión 5.0. Si no lo tienes, pues al finalizar este artículo, te voy a dejar una pequeña recomendación de cómo puedes jugarlo también. Listo, chicos. Nada, cuídense un montón. Y que la pasen súper bien, chicos. Chau, chau. Chau.